Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con el transportista Y por aqui vas apareciendo el comentario ganador de la Lamborghini Urus Y pues nada amigos vamos a comenzar con esto, vamos a darle con todo Ahí esta la ram del video anterior que si no han ido a ver vayan a verlo Porque se abrio la puerta, ok perfecto amigos Vean este hermoso, ahorita se los voy a mostrar bien me dijo a la zona pues donde comienzan los trabajos Saben entonces vamos rapidamente para alla Perfecto amigos ya estoy llegando a la ubicacion que es por... Bueno por ahi no puedo pasar, pero no hay problema, no hay problema Le vamos a dar por aqui, vean la competencia ya, esa camioneta chafita Nosotros estamos llegando aca bien premium Y ya se, ya se no voy a comprar el equipo sin antes haber empezado la misión primero Vamos a ver cuales hay, vamos a ver si ya las hicimos y si no Ok miren hay nuevas eh Uy VIP protection, uy 397 mil dolares Vamos a darle y vamonos porque voy a contratar a mi equipo Vamos a proteger a alguien, vamos a contratar a un equipo barato Ahi esta el equipo barato y vamonos, vamonos, vamonos El trabajo esta saliendo bastante bien eh Veo un poquito mas normalito, aca super bien Corre, corre amigo, corre tenemos que llegar a la ubicacion Que nos estan esperando con el carro que creo que lo vamos a transportar Esto se va a poner bueno eh, vamonos Eh vean esta hermosura amigos, a ver por adentro, a ver Vean esto Uy esta apagada, no se porque, esta super raro eso Pero bueno amigos vamos a darle a como una persona importante Saben que dijo, oh no sabes que Eh te voy a pagar casi 400 mil dolares porque vengas y me cuides Entonces yo digo pues si, que puede pasar, que puede suceder No puede suceder nada malo amigos, a menos que nos manden al FBI o algo asi Eh, que paso, ok carnal Vamonos, vamonos, vamonos Es lo malo de traer todo un SWAT No manches ya choque Es lo malo de traer todo un SWAT armado y todos Estan bien locos todos Ok ya estoy llegando al lugar de proteccion Al parecer la señorita es Eh, ye 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 A ver señora, como que se suba al vehículo rápido Rápido, rápido, en la parte de atrás Vamonos, vamonos, vamonos No manches, no manches No manches Amigo, amigo, quédate, quédate aquí No manches No, 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 no Cuantos son No, no manches, son un buen Son un buen What Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Son diez puntos rojos Ok, pues vamos a Sube al vehículo de la persona que te contrató No, lo vamos a transportar en este Este es más Más seguro, más veloz No manches, no manches No manches, no manches Ya tenemos la policía Nos están persiguiendo bastantes carros Ya nos puncharon Ya nos puncharon una llanta Ya nos puncharon una llanta No manches, parece que no sé manejar ¿Qué me está sucediendo? Y la policía Y la policía No, 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 hombre No, no No manches, amigos Vean, vean la Lambo La Lamborghini Uros, ¿cómo está destrozado? Oh, vean ese motor La voy a arreglar La voy a arreglar, amigos Bueno, la voy a dejar así un ratito Hasta que ya no pueda más Porque pues tenemos que completar la misión No, no, no Ok, amigos Quedan menos, quedan menos Estoy en modo concentración No, 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 no No, no, no No manches, no manches, no manches La vida La vida No vale nada No manches La policía Cuatro estrellas No, tengo que arreglar esta camioneta, amigos La voy a arreglar Amigos, arreglada No, es que la necesitaba al cien, amigos En serio Porque pues No manches Cuatro estrellas Personas queriéndonos matar Pues ocupamos apoyo Ocupamos refuerzos Ocupamos que esa camioneta esté bien Obviamente no es una camioneta blindada Ni nada Pero pues tenemos dinero Pero pues tenemos dinero Para arreglarla Oh, no manches Parecía un topeso Ok, quedan menos Quedan menos Quedan menos Dos vehículos Nada más C meses ¿De acuerdo? Cuando nao No es eso Lo tenemos, lo tenemos Falta uno, falta un vehículo, falta un vehículo Y quitarnos cuatro estrellas Nada más eso Nada más eso, es lo que va a hacer Va a ser lo más difícil, quitarse las cuatro estrellas ¿Vieron eso? ¿Cómo la libré ahí? Vámonos, esto es una persecución súper profesional De la policía, amigos Vean cuántas patrullas nos están siguiendo, vean por allá No manches, vean toda esa cantidad Helicópteros No, 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 no Ok, queda uno, queda uno, tenemos que acabar con él Entonces regresaré A la guerra, amigos Regresaré a la guerra Ahí está, perfecto Tenemos al, bueno, la persona que nos contactó sigue viva Creo, sí, debe estar aquí atrás Ahí está la señora, sigue viva Camioneta polarizada para que no se vea quién viene aquí adentro, amigos Y con mucho cuidado, precaución más que nada A ver, le voy a dar por aquí Antes que venga esa patrulla me voy a meter por esta zona Vamos a quedarnos aquí, amigos Espero que funcione, espero que funcione En serio Viene, viene, viene Me escondo un poquito Viene otra, viene otra, viene otra por aquí Uy, va a ser difícil, va a ser difícil ¡No! ¿Cómo es que me vio? Tengo que abandonar el carro Tengo que abandonar el carro, amigos Y subirme al vehículo del contratista Vámonos, 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 vámonos ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Señora, súbase, 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 súbase! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Esto era una trampa! ¿Era una trampa, en serio? ¡No manches! ¡Ah, ok! Como que... ¡Oh! Creo que ella es la jefe de los negocios estos Ilegales Sí, miren Quiere que la llevemos a la Casa Roja Ok, vamos a llevarla a la Casa Roja Ve al vehículo del contrador No, no podemos ir ahorita Está peligroso ahí Vamos a ver si la podemos entregar así normal Otra vez, estrellas, dos No puede ser ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, carnal? Ya les llegó la policía a todos Vamos a dejar eso aquí Vamos a dejar eso aquí Vámonos, vámonos, vámonos Ocupo que se suba Ocupo que se suba, señora Señora, vamos rápido, rápido Quédense, quédense, quédense Gracias, gracias Uy, amigos Es que por eso los contraté Son buenos Miren, se quedaron peleando ahí Desde aquí podemos ver Cómo siguen peleando con la policía Al cabo ahí les dejé la Lamborghini Urus Para que puedan escapar Esto se puso intenso Se puso intenso Y si quieren otro video, amigos Tenemos que llegar a más de 4000 likes En este video Para un próximo video del transportista Que la verdad Están bastante, bastante buenos No manches Yo no preparé nada de esto Ni siquiera me lo esperaba Bastante bueno Bastante genial esto A ver, dos estrellas Lo estamos perdiendo Voy a descender Porque al parecer necesito Específicamente el vehículo Del contratista Que es esta persona Tenemos, ya Listo Sin estrellas Espero que no sea una trampa más Vamos Si me traje a la señora Si, si me la traje Vamos Rápido, rápido, rápido Rápido Vamos, señora Ocupo que se suba el vehículo No, 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 no Otra vez Otra vez Otra vez Ocupo que se suba rápido Ocupo que se suba rápido Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ahora sí Ahora sí Viento de team Juga, juga, amigos Ya me poncharon una llanta Sí, les dije No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a morir Ok, ok Todo, todo Va de acuerdo Al plan Entregar a esa persona A la casa Ok, aquí sigue mi equipo Aquí sigue mi equipo Ocupo que esa señora Se quede dentro del vehículo Señora Ocupo que no se baje Por favor ¿Dónde está? Ya Ok, ya listo Pero nos dejó todo El peligro aquí Ok, ya La señora Está en su casa Pero Siguen llegando Siguen llegando Siguen llegando Los vehículos Amigos Siguen llegando Los vehículos Queda uno Queda uno Perfecto Perfecto Bueno, al parecer Mis compañeros huyeron Vean Ya no sale La Lamborghini Urus Se fue Pero Sí Hay un buen De dinero Aquí adentro Vean esto Epale Puro billete Ok Cobramos Nos vamos En En este Silverado Ya no hay ningún Paquete Y pues Uy amigos Vámonos de aquí Rápidamente Que perder la policía No puede ser Me voy con mis 400 mil dólares En esa camioneta Que se está volcando Sola No es posible Camioneta Acomódate Ok Ya tengo la policía Tras de mí No, 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 no Voy a morir Voy a morir Voy a morir No puede ser Reversa Vámonos, 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 Ricky La libramos, la libramos No, 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 la libró No, no, la libró Abandona la camioneta Abandona Vámonos, vámonos, vámonos Corre, corre Que te voy a alcanzar Cupo un carro Para irme de aquí Cupo un carro Cupo un carro Cupo un carro Amigos Ese, ese, ese Ese es mío Es mío, es mío Lo siento, lo siento Lo siento No, no te vayas No No, ¿dónde vas? Ya, ya estás muerto Así no juego, eh Así no juego Dame el carro, dame el carro Vámonos, vámonos Me la llevo, me la llevo Lo siento, señora La voy a llevar al hospital Esto era de vida o muerte Tenía que salir de aquí En serio, la voy a llevar al hospital, eh Uy, uy, uy Ese motor nada más Que vamos a cambiar de carro Señora, eh En serio, yo prometí Que le iba a llamar a la policía Servicios de emergencia Se buscaba por la policía Le voy a armar Le voy a hablar A la policía Eh, cupo un paramedicos Por favor, muchas gracias Vamos a agarrar este carro Para seguir huyendo Amigos, listo ¡Ay, no! No manches, no lo vi Espero llegar a la ambulancia Para que ayuden a esa persona Y bueno, amigos Hasta aquí el video del día de hoy Que espero les haya gustado Que les haya encantado mucho Y si eso sí Ya saben Compártanlo Suscríbanse Síganme en todas mis redes sociales Ya que es súper importante Si quieren otro video Del transportista Así de bueno Se vienen bastantes videos Muy geniales, eh Compártanlo en todas sus redes sociales Suscríbanse Dejen un gran like Para llegar a 4 mil likes En este video Yo sé que lo logramos Es más, siempre llegamos Como a 6 mil Algo así Entonces de verdad Muchas gracias por todo el apoyo Y pues nada Nos vemos Hasta el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!